Como es tradición, hoy les traigo un vídeo de cómo estuvo mi semestre. A diferencia del semestre pasado, siento que estuvo un poquito más relajado en cuanto a las horas que tenía que pasar viendo clases en la universidad. Ya no salía súper tarde a las 6 de la tarde o ese tipo de cosas, pero la cantidad de exámenes que teníamos era súper alta, sobre todo por bioquímica, que teníamos un montón de exámenes. Vamos a comenzar por bioquímica. Realmente se convirtió en una de mis materias favoritas. Amé el contenido, lo que aprendí. Haber podido conocer la importancia que tiene en la práctica clínica realmente fue una cosa súper estupenda para mí. 5 estrellitas. En cada módulo nos enviaban casos clínicos, es decir, si veíamos el tema de vitaminas, había un caso clínico que estaba relacionado con las vitaminas. Si veíamos el metabolismo de la glucosa, casos clínicos relacionados con el metabolismo de la glucosa. Lo único malo de esta materia es que cada 3 semanas teníamos un examen y los temas eran bastante extensos. Requerías memorizar una gran cantidad de temas. Creo que pudieron ver que en el blog que les subí sobre una semana estudiando conmigo, espero que los hayan visto, me vieron estudiando todos los días para el parcial de bioquímica. Y no piensen que lo estaba haciendo a última hora, sino que era tema dado, tema evaluado para la siguiente clase. Entonces uno tenía que estar como que estudiando sobre la marcha y realmente era una gran cantidad de contenido. De hecho, van a poder encontrar todos mis apuntes de bioquímica y de todas mis materias en U-Docs totalmente gratis. Así que vayan a seguirme por acá. En los viernes del laboratorio lo que mayormente hacíamos era observar porque no podíamos como que tomar la pipeta para nosotros montar nuestras propias muestras, nosotros colocarlas en el espectrofotógrafo. No, no podíamos hacer nada de eso, solamente observábamos que la señora agarraba, nos daba las muestras, nos llamaba. Nosotros lo que hacíamos era resolver el informe, que consistía normalmente en hacer la regla de tres para obtener todos los resultados. Si quieren que haga un video de los mejores trucos para estudiar bioquímica, ¿qué tal si negociamos? Si este video llega a 50 comentarios de personas distintas, voy a estar subiendo un video con todos los trucos que a mí me sirvieron para estudiar y aprobar bioquímica. 50 comentarios no son muchos, ya somos 30.000 personas, así que van a obtener bastante y totalmente gratis. En resumen, yo me enamoré de bioquímica, me encantó todo, aprendí un montón, les repito, realmente aprendí. Y quisiera compartir todos mis truquitos con ustedes, así que acuérdense de ir a comentar. En cuanto a fisiología, era la misma dinámica, profesores distintos dando ciertos módulos. Algunos profesores hacían evaluaciones concretas y otros simplemente hacían nota participativa, lo cual me desanimó un montón porque yo me esforzaba estudiando, leyendo, preparando temas. Y aparecían aprobados personas que incluso estaban retirados de la universidad o que nunca iban a clases, entonces como que... Pero sucedió que cuando yo dejé de estudiar para esas cosas, empezaron a llegar los profesores que sí hacían evaluaciones. Y ya, sorpresa, pues obviamente no me fue tan bien en comparación a los anteriores, en donde sí me había preparado súper. Así que no se confíen, y si están en la misma universidad, no se confíen, preparen todos sus temas. Los aprendizajes que tienes tú, a mí me encantan todas las cosas que aprendí sobre respiratorio, sobre cardio. Realmente no sabía que las personas que viven en altura tienen una hipertrofia del ventrículo derecho. O sea, fue una cosa súper wow, en serio sucede esto, así que pues ponganle el mismo ánimo a todo lo que estudien realmente. De aquí quiero resaltar el primer módulo que fue sobre neuro, que realmente fue un terror para todos. Porque el profesor lo que hacía era nota participativa, pero esta nota sí era participativa y sí iba con nombre y apellido. Entonces él llegó y nos dijo, vimos clases, creo que fue el martes, y dijo ya como que enseguida mañana tienen examen. No, miento, el jueves tienen examen. Entonces todos como que, uh, ya enseguida. Entonces era como un interrogatorio. Nos mandó a leer como tres capítulos del Gaiton, en la parte de neuro, obviamente. El módulo era de neuro. Y pues de ahí nos iba a hacer preguntas. La cosa es que te podía preguntar cualquier cosa. Cosas que incluso no estaban allí, pero como formaban parte de lo que pues deberías saber sobre esto, te las preguntaba. La cosa no era que te preguntaba dónde queda la farmacia. Porque tú le podías responder la farmacia queda en la calle principal. Las cosas que te decía, ¿qué casas hay al lado de la farmacia? Tú me decías, pues hay una casa azul y una casa verde. Él continuaba su pregunta diciéndote, ¿de qué familia es la casa verde? Como que, ay, señor Diosito, ayúdame. Fue bastante intimidante los interrogatorios de neuro, pero me preparé bastante, vi un montón de videos, me leí los libros. O sea, fue, me gustó también aprenderlo a pesar del miedo. Y gracias a que fui muy activa participando, me lograron exonerar de los últimos dos interrogatorios. Y aprobé con la máxima nota aquí. Así que sean muy participativos, aunque de miedo es mejor que vayan acumulando poquito a poco la nota. En el caso de las personas que, bueno, vayan a ver esta materia también en la misma universidad. En fisiología también teníamos laboratorio, entonces los primeritos fueron como tomar la presión, ese tipo de cosas. Luego vimos electrocardiograma, cómo tomarlo. También vimos electroencefalograma, que creo que les subí historias en Instagram. Fue muy gracioso porque a mí se me inflama todo y me habían amarrado de una manera muy brusca. Si no me sigues en Instagram, no sé qué esperas porque por ahí estoy subiendo bastante contenido cerca. Podemos estar un poquito más cara a cara sobre mi día a día. Así que te lo recomiendo. Ve a seguirme en Instagram. Nagari, después del procedimiento, Dios mío, señor. El único módulo de fisiología que no me gustó fue gastro. Ya me habían advertido que el examen no iba a tener sentido. Y eran un montón de cosas súper locas, de experimentos con ratones, que ni idea de por ahí. Todo lo que estudié, no salió nada. Fue muy graciosa la anécdota del examen porque lo hicimos en pareja. Entonces mi compañera tenía una mouse que herramienta misteriosa. Entonces yo soy muy nerviosa para eso. Yo no puedo, yo no sirvo. No confíen en mí para usar mouse que herramientas misteriosas no lo hagan. Ella llegó, la sacó, me la dio a mí y yo entré en pánico. Y yo, modo tieso. ¿Cómo que? ¿Qué hago? Y ella lee la partecita que dice tal. Y yo, no puedo, Marta, no puedo. Y mi compañera estaba decepcionada. Pero yo no sirvo para eso. No puedo, es muy complicado. Lo gracioso es que absolutamente nada de lo que dijo que supuestamente estaba ahí estaba. Porque nada de ese examen no tenía sentido. En fin, no me gustó gastro. Si te estás burlando de mi anécdota vergonzosa de la mouse que herramienta misteriosa, tienes que suscribirte a este canal para no perderte ninguna otra historia. En epidemiología, la verdad quedaría en el TOC una de las materias más complicadas. Más de la mitad de las personas reprobaban esta materia y la repetían y ese tipo de cosas. Entonces ya yo estaba como que prevenida. El primer módulo realmente fue mucha teoría sobre historia, sobre los precursores, sobre los hitos de la epidemiología. Sobre los hitos de la epidemiología. Entonces era bastante contenido que asimilar. Y yo me preparé con mnemotecnias, historias súper improvisadas, veía video, estudiaba con mis compañeros en Meet, hacía la ruleta de la muerte para que todos contestáramos las preguntas. Me preparé muy bien. Lamentablemente estaba pasando por situaciones un poquito, pues, complicadas, realmente. Me da pena decirlo, de hecho no lo dije, sino hasta mucho tiempo después. Y el día del examen, que valía el 70% de toda la materia, yo no estaba en condiciones. El día anterior había pasado toda la noche en urgencia porque había tenido, pues, un diagnóstico que no quería decir nunca. La cosa es que yo tenía mi reposo médico, pero por el diagnóstico me daba como que penita mostrárselo al profesor. Y yo fui a presentar el parcial cuando tenía medicamentos encima que me tenían súper dopada. De hecho les voy a dejar una foto por aquí que, pues, en donde estoy yo tratando de fingir estar lo más normal posible, pero no me sentía bien. Tenía taquicardia al momento de presentar el examen, estaba muy nerviosa. No me sentía bien. Sé que yo siempre tengo un presupuesto de preguntas malas, pero no a ese nivel de que la mitad de mis preguntas estaban malas. Eso me bajó el promedio, perdí la materia. Yo nunca había perdido una materia, o sea, 2,8. O sea, la decepción, me sentía súper mal. Entonces, chicos, también aprovecho de hacerles como que un llamado a la acción de que si ustedes están pasando por momentos difíciles, se sienten deprimidos o algún tipo de estrés que no pueden controlar, busquen ayuda a su círculo de amigos o ayuda profesional. En mi caso, yo no hice nada, yo estaba calladita. Pero no todo es tragedia, porque esta materia también me gustó, no tanto como bioquímica, pero me gustó un montón. Y para el segundo corte pasé de haber sido la persona que había perdido una materia a ser la mejor nota, porque me esforcé también. Pero ya esto no era tanto teórico, sino que eran ejercicios. Teníamos que aprender a calcular el orrátior, el RRR, se lo diré con iniciales porque no me acuerdo mucho de los nombres como tal. En el último aprendimos sobre los tipos de estudios de investigación en la epidemiología, como corte transversal, estudios de cohorte. O sea, realmente es súper interesante todo esto. Y empiezas a hablar como que de otra manera. Empiezas a entender que hay fenómenos que son causales y hay fenómenos que son casuales. Entonces es como que aprendí también un montón y son cosas que no voy a dejar como que archivadas, sino que voy a estar repasando porque en el ámbito de la investigación siento que me va a servir mucho. Me gustó totalmente, 100%. ¿Que fue difícil? Sí. ¿Que le invertí tiempo? También, porque no lograba entender todo este tipo de cosas. Como les digo, es como que otro lenguaje. Quizás pueda ser tutora de epidemiología, ya que a muchos se les dificulta. No sé qué opinan, déjenmelo en los comentarios. En inglés saben que no les cuento mucho porque solamente hacemos las actividades y aprendemos este tipo de cosas y quizás no muchos ven inglés en enfermería. Para persona, familia y comunidad, que era la última materia que veíamos los viernes, no me gustó mucho. O sea, la dejaría en el último puesto. Es que la veíamos los viernes a las 7 de la mañana. Y acá en Cartagena se aplica un día donde no hay moto, es un viernes sin moto. Entonces el transporte es muy pesado, hay trancones. Ese día tenía que madrugar un montón. Salía de mi casa a las 5 de la mañana, a las 5 y 20 estaba metida en un trancón para poder llegar a las 7 o un poquito antes de las 7 porque a la profesora no le gustaba que llegáramos tarde. Entonces el viernes ya uno estaba como que cansado, estaba el transporte público horrible esa semana. Siento que el ambiente era muy pesado en todos los aspectos y no me hacía como que la materia agradable. Eso sí, hay temas que me encantaron como aprender sobre Madeleine Leninger, sobre Nola Pender, que les hice videos sobre ello. Obviamente les voy a dejar por acá el de Nola Pender y también el de Madeleine Leninger. Los voy a poner en una lista de reproducción para que los tengan a los dos ubicados. Que fue... Uy, amé a esas mujeres. Entonces, hicimos una dinámica que me encantó un montón, que era una especie de congreso en donde teníamos que representar. Como que una especie de entrevista donde teníamos a Madeleine, yo era Madeleine. Me encantó. La teoría tanto, conocer sobre Nola y Madeleine para mí fue espectacular. Para las parciales no estudié mucho porque era un poco confuso. A veces me decía, van a salir estos temas para el parcial y de todos los temas que decía, o sea, si podía decir 12 temas, salía uno. Yo realmente no tuve mucha motivación para estudiar, excepto para el último parcial, porque me había ido para el Encuentro Nacional de Estudiantes de Enfermería de Colombia. ¡Alto! Entonces, pues como tuve que pedir el permiso, yo estudié en el hotel. Mis compañeros se habían ido de fiesta y yo en el hotel encerrada estudiando. Y pues salí bien. Nada más me equivoqué en una pregunta, fue la nota del parcial más alta que he tenido en esa materia. Pero fue porque estudié. Entonces, nosotros podemos ver cómo cambian nuestros sentimientos para poder hacer ciertas tareas. Es más, esta es la teoría de Nola Pender. Revísenla, tienen que ver ese video. Entonces sí, que me pudo haber ido mucho mejor en esta materia, sí. Que tenían la motivación para hacerlo, no. Y esto ha sido todo sobre el video de hoy. Espero que les haya gustado. Quiero que me dejen en los comentarios de qué país y de qué universidad me están viendo. Para conocer un poquito acerca de ustedes. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.